El 14º Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2024 concluyó en el Palacio de Convenciones de La Habana, un evento que reunió a más de 2.000 participantes de Cuba y de alrededor de 40 países para reforzar el papel de las universidades en la transformación social y el desarrollo sostenible. En esta oportunidad presidieron la jornada de clausura Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, entre otros dirigentes del partido, el gobierno y ministerios de organismos formadores. La conferencia de cierre de este Congreso Universidad 2024 estuvo a cargo del viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Perdomo Dileya, con el tema Las universidades cubanas y sus retos actuales en la formación integral de los jóvenes. Los principios fundamentales que ríen y orientan esta política pública están orientados por los jóvenes, como su reino de derechos, su desarrollo integral, el ciclo de vida, el enfoque generacional, la equidad, la interseccionalidad, la intersectorialidad y la participación política y social. Esta política se acompaña en un plan de acción convicta hasta el 2030, dirigido a dar respuesta a los temas identificados en el diagnóstico de la situación actual y hace énfasis en la necesidad de adoptar convenciones más transformadoras, la problemática en la etapa juvenil, que es la que más popularidad tiene en el diagnóstico. Durante el cierre de Universidad 2024 se dieron a conocer los premios y reconocimientos de la Feria Expositiva asociada a este importante evento. Un total de 39 stands de instituciones de educación superior, entidades científicas y representaciones extranjeras participaron en esta Feria Expositiva. El gran premio de esta edición 14 fue para la Universidad de las Tunas, mientras en la categoría de promoción y comunicación, las instituciones reconocidas fueron la Universidad de las Artes y la Universidad de Artemisa. En el apartado de diseño, el galardón fue para el grupo empresarial del Ministerio de Educación Superior. La idea conceptual es que ahora mismo estamos promoviendo o presentando a la universidad como una universidad moderna e inclusiva. Y realmente el concepto detrás de este diseño es las piezas unidas van a representar esa integración y esa inclusividad que quiere ahora mismo la universidad. Siempre tuvimos en cuenta, y más allá de la parte académica, que en los salones iba a acontecer, sino crear también un ambiente en el stand de nosotros que diera la posibilidad de ampliar un intercambio. Efectivamente, trajimos artistas, profesores nuestros, un grupo de estudiantes, y todos los días, entre dos y media y una y media, hicimos una presentación artística en nuestras áreas. Además de la promoción a la educación, a través de la Facultad Nuestra de Medios Audiovisuales de FANCA, hicimos y también realizamos entrevistas, actividades de encuentro, y eso nos dio evidentemente que una apertura a todos los países y todos los participantes, que logramos un ambiente de fraternidad. Yo creo que lo principal ha sido el trabajo en equipo, desde que lo ideamos, o sea, pensamos no solo en la estética, en que tuviera la imagen institucional, y en que recreara las potencialidades que tiene también la institución. En este caso tenemos asociada la entidad de ciencia y tecnología, que es el Jardín Orquidiario Botánico de Zoroa, y por lo tanto quisimos también recrear esa imagen en nuestro stand, y eso ha sido uno de los grandes atractivos, sin duda, que ha tenido. De igual manera, pensamos y logramos, por supuesto, con el apoyo de todos, de nuestra delegación, que no solo vino a hacer su presentación de sus ponencias y a discutir sobre ciencia, sino también a defender la imagen institucional. La visita de varias personalidades, desde el Presidente de la República, varios ministros, también personalidades del Ministerio de Educación Superior y de varias delegaciones extranjeras. Universidad 2024 cerró sus puertas con resultados sobresalientes. Una vez más, La Habana se convirtió en la capital mundial de la educación superior. En esta jornada de clausura se realizó la convocatoria a expertos y académicos de Cuba y otras naciones para la próxima cita, que será en 2026.